Hola a todos, hoy seguimos con Sekiro. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Biel. Hoy vamos a ir a la siguiente zona, que es la opcional, que se encuentra aquí dentro en el templo. Ajá, perfecto. Si interactuamos con esta estatua, nos llevará a un recuerdo. Una pregunta, Biel. ¿Estás compartiendo la pantalla o el juego? ¿Por qué no escucho el sonido yo ahora? El juego. Vale, vale, ok. Ah, que lo tengo muy flojo, tío. Vale, sí, es verdad que se oye así. Ahora sí. Perdone, moi, ¿eh? No. Vale, ahora está rezando, ¿no? ¿Algo o qué? Pues está mirando las manos. Si las tiene limpias o sucias, también podría ser. Me encanta en japonés, ¿eh? Uchi-mochi no. Como más épico, ¿eh? Vale. Ala, venga. A ver qué nos dé para la zona. Grajea, dame una grajea. Ya estamos en el recuerdo. Es la hacienda Hirata. Vale. Cuando le invadieron unos bandidos. Ok. O sea, que es como que haces viajes en el tiempo o algo. Solo aquí. Vale, vale, vale. Es gracias a la campana eso. Vale, vale. Hostia, lleva una máscara, tío. Bandidos. ¿Qué año es? Claro, buena pregunta. Claro, ya el tío. ¿Está tonto o qué? Hace tres años. A ver, yo te digo, o se ha muerto o se la está mirando. Pueden ser dos opciones, solo. Yo no, yo diría que está muerto. A ver, a ver. ¿Esto qué es? Eso para las quemaduras. Vale. Nuestro personaje no se acordaba de nada. Y por eso hemos venido aquí. Amigo, así recobrará la memoria de todo lo que pasó, ¿no? Bien. Bien, bien, bien. Interesante. Vale. Hola, hostia, perros, otra vez. Qué pesados. Oh, les tira shurikens. Qué bueno. Y mueren de un shuriken. Bah, maravilloso. ¿Está avisando, da, la peña? Pero no hay nada. Claro, era el último, qué pringado. Porque no tiene amigos. Es un hombre solitario. Tampoco digas eso. Es que es un hombre solitario. Vale. Te han visto o algo, ¿no? Sí, me lo han visto. Hay perros aquí. Uy, este. Oh. Ah, mira, esta zona es verdad que me acuerdo que vi con las cías. Esta zona se lo puso difícil, ¿eh? Sí, porque fue la primera vez que jugué. Claro, claro. Y hay un montón de enemigos aquí, ¿eh? Y encima con fuego, buah. No, hay un objeto ahí. Oh, se te ha pegado, sí. Te habías quedado ahí enganchado, tío. Uy, cuidado. A ver. Se viene... Vale, ahí, puedes tomarte algo. Bien. Hay que coger esto. Es para lanzar fuego y nos servirá para un minibus después. Vale. 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 ¡Guau! ¡Bah! Nos lo han visto difícil. Queda alguien, creo. Ah, bueno, sí. No, no. Me encanta que cuando te tomas algo, te hacen un ataque. Estos te lo pongan en kanjis, ¿eh? Te acuerdas que te pase lo que quiere decir cada cosa. A ver, realmente, quiere decir lo que quiero decir. O sea, lo verde, cuando te tomas algo, que es que recobras vida. Es salud, básicamente. Sí, cuando mueres es muy... Y lo otro pone que es ataque peligroso. El rojo ese que te han hecho antes, también, cuando te sale el enemigo, le sale eso, pone, es que decir, ataque peligroso. Es un ataque que no se puede esquivar. Sí, hay una herramienta aquí que es un hacha, pero no sé dónde está. Se iría bien ahora, ¿no? Sí, nunca la encontré, pero da igual. Pues yo no he visto ningún vídeo de a nadie jugándose aquí o con un hacha, la verdad. Debe ser guapo, ¿eh? Es para romper los escudos y eso. Hostia, mira, una... Es el que necesitábamos antes, pero hemos cogido un rajo. A ver, ok. El gallo mamado, ¿no? Está mamadísimo ese gallo. Muy grande, ¿no? Vale, creo que está aquí el hacha. ¿Sí? Sí. También soy saqueador, dice. Lo dejas hablar con él varias veces. Este luego, más adelante, en el futuro, es un vendedor. A ver. ¿Dónde está la hacha? Está aquí dentro, creo. Ya. ¿Por arriba? Pues... Por arriba. A lo mejor hay un camino. Pues no parece, ¿no? Pues no, pues da igual. Pues no era aquí. Creo que sí que es ahí, pero... Pero no sabes cómo pillarla, ¿no? Sí. Te lo puedo buscar si quieres, ¿eh? No hace falta. Vale. Ah, claro, para estos te diría de perlas, ¿eh? Sí, porque les rompe el escudo. Vale, ya que hay un menú vos. Hostia, tienes a uno ahí. Claro, pero es lo mejor quitarle una bebida a este, ¿no? Claro. Es el giro. Hostia, ahí lo. Ahora. Toma ya, chaval. Buenísima, ¿eh? Pero claro, aquí siento que la madre. Este, este vos. Acuerdo que te vi y este te costó, ¿eh? Me costó mucho, pero no es tan difícil. Realmente. La técnica era la de... La de darles y... Y luego esconderte un poco, ¿no? Sí, en este. Para poderte recuperar. Además, a ese, por ejemplo, lo podemos matar. No, vale. Así. Ah, mira. Funcionó. Sí, 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 sí. Muy bien. No te ve. Es una sombra, tío. Así usamos la habilidad nueva. Oh, eso con el pie, ¿no? Sí. Maravilloso, ¿eh? Me encanta esa habilidad. En realidad es súper fácil este jefe, pero... Hostia, sí. Pero... Me costó mucho. Me costó tela este, ¿eh? Para que veas la diferencia entre... Una vez ya sabes cómo hacerlo, ¿no? Hasta que aprendes. Es un juego mucho, yo creo, que de aprendizaje, ¿eh? Sobre todo. Todos los solos lo son, pero... Yo por lo que he visto, este... Te lo exige mucho más, ¿no? Y ahora podemos subir nuestra vida, porque es el cuarto miniboss que matamos. Ok, McKay. Ok. 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 Hay uno que sigo en Twitter Que me gusta mucho y que es uno de mi edad Más o menos que también ahora está haciendo Sekiro Está jugándolo, vale Que él tampoco había jugado mucho a Souls Y hace poco pues Terminó el Den Ring Y ahora está con Sekiro Y hay una pequeña frase que dice Porque me gusta mucho como escribe además Que se llama Mario Landflyer Para por si alguien no lo sabe Y dice Sekiro te enseña a no ser cabezón Te enseña a improvisar Y adaptar y a vencer O sea adaptarte y vencer Es como No busques, solo hay una manera De ganar, no busques Mil historias Me gusta esa frase Sobre todo eso No ser cabezón, decir oye Así no va, es buscar la estrategia correcta Y ya está, no hay más Nos acabas de encontrar al búho Sí, perdona Y nos ha dado la llave de un templo Vale Para que vayamos ahí Que está el niño Ok Tienes que rescatarlo O sea, para entenderos En este viaje al pasado Lo habían capturado los Ashina No, no, no Ah vale, no Unos bandidos No sé, está aquí en el templo Eso no se ha dicho Vale No sabemos quién Pero alguien lo capturó Y entonces tú vas a por él Ah vale Puedes hacer también el El salto en pared Qué bueno tío Sí, puedes saltar en las paredes Tío, todo en llamas Vale, antes de seguir Iremos Sí Al escultor Vale Tienes ya para Sí, la prótesis del fuego Porque para el siguiente miniboss Es súper útil Ok Y antes Por si morimos Vamos a gastar nuestro dinero En un mercader Así me gusta Vale Está aquí No será el que acabamos de ver Antes que me dijiste No, no El que se ha hablado en el pasado Ah vale, es otro Y compraremos los petardos Bien Petardos Que son la mejor herramienta De prótesis Sí Es la más efectiva Sí Pero porque quita más Es la que quita más daño O porque es la que Aturde más a los enemigos Aturde a los enemigos Sí Y nos servirán para dos enemigos En el futuro Vale Importantes, ¿no? Supongo Sí Vale, a comprar Y monedero ligero Eso es para guardar tu dinero El monedero ligero da 100 monedas Y cuesta 110 Vale Pero no lo pierdes cuando mueres Vale, vale la pena Sí, es como las almas El gallo quírico, tío Este si grita, claro Todavía suena por ti Supongo Sí Y podemos aprender Nuevas habilidades También Venga, pues Pues dale Va a ser Esta hace que me vean menos Ajá Venga, dale Y nos equipamos aceite Me parece que ya me acuerdo Me parece que sea por quien vas ¿Puede ser? ¿Quién me creo? Eh, sí Buah Vale, no vamos a decir nada Porque Voy a aprenderlo El que te has cargado antes Por lo tanto era mini Era mini boss, ¿no? O era boss Era mini boss también Vale, vale Eso está lleno de enemigos Vamos a pasar de ellos Un poco Vale Mira, tío Cómo mola, eh La zona en la que estás ahora Es muy épico Con todo el fuego este Fragmento de cerámica otra vez Para matar al boss Sin que nadie nos moleste Estar rodeado de enemigos Hay que hacer una estrategia concreta Ah, coño Ah, que pueden venir a A por ti los No es como andar sols Ah, vale, claro Los minivos es así Ah, vale, claro Porque no tienen muro de niebla Claro, claro ¿Y en qué se basa la estrategia? Pues Esconderse aquí detrás Cada vez que te vean Ir matando a los enemigos De uno en uno Claro Hasta que ya no queden Para ayudarle, ¿no? Bueno, ahora Mira, otro ahí Ahora te han visto todo Dios Pero No vienen por aquí ellos Para entendernos Puede que venga el grande El minivoce Si coces mucho Pero luego te escondes aquí Ya está Y aquí sí que ya está Mira, no ha venido Bien Incluso podemos matar a este Este ya te lo puedes cargar, ¿no? Mira, no te ha visto Qué tonto Ala, uno menos Esperamos a que se vayan todos Y creo que podemos matar a dos seguidos Vale ¿Has dicho seguidos? Sí Seguidos dice twice Perdón Lo siento Vale Bien Está tontísimo Ah, es igual Vale Solo queda este ya, ¿no? ¿El del escudo? No Quedan un par de arqueros Pero esos Los podemos matar En el combate No tienen mucha vida Supongo Como estos, ¿no? No Vale Bien Bien El jefe este ya de por sí es fácil Pero Si usamos Pero claro Es mejor ser inteligente Y Y quitarse enemigos No, no, por eso Pero que si usamos el fuego Es aún más fácil ¿Ah, sí? Sí Entonces ya solo queda estos dos Hostia ¿Está embullendo la espada con veneno o algo? Sí Y escupe veneno también Vale Pues, eh Uy No te ha dado, ¿no? Creo Ah, no Porque estabas matándolo, claro Le tiramos aceite Qué grande A ver Podemos bloquear también Sí, también Y ahora así Oh Cuidado, eh Cuidado Que Vale Tía se la fe y el fuego Qué bueno, tío Hostia La has quitado mucha vida, eh Con eso Bien Y aún nos quedó Juzo el borracho, tío Toma ya Uy, uy, uy Hostia, vaya potencia de ataque Eso sí, eh Son muy bestias Uff Bien Este pasa un poco como el gigante, ¿no? No, lo matarás antes Quitándole vida Que Sí Y con los bloqueos Parece que está, eh Se acabó Qué bueno, tío ¡Hala! Muy buen combate O sea, que inferior Sí Yo servirá más adelante también Y todo tiene como Relación, ¿no? Siempre vas cojando objetos Que te servirán Para usarlos Más adelante, ¿no? Sí Uy, este punto he guardado Me acuerdo de él Porque te vi muchas veces aquí Este sí que me acuerdo, ¿eh? Este sí que me acuerdo Se viene Que es mejor hacerlo más tarde Pero a mí me da igual ¿Tú lo vas a hacer ya? Sí Sí Eh Ay, mira Es verdad Que este tío Este te daba algo Es de los pocos Semilla ilusoria Escucha Eh Más o menos Cuántas veces Este te ganó En su momento En su La primera Que jugaste Quizá 10 o 15 O más, ¿no? No sé Estas semillas Servirán luego Para la segunda fase Del boss Vale Es verdad Sí Luego lo explicas Cuando estés ahí Míralo Parece que es el kudo, ¿no? Sí, aquí está Ahí Se va Lo perdemos Señor Frodo Oh Hijo del búho Dama mariposa Tremenda Que fue la maestra de Sekiro ¿Qué fue la maestra de Sekiro? ¿Qué fue la maestra de Sekiro? Guau Ablandir a Sekiro Bailamos, tío Qué bueno Me encanta ¡Vuelvo aquí! ¡Gracias! ¡C Bristol! ¡Escres! ¡El mariposa! ¡Oh! ¡Buenos! ¡Oh! vas muy bien bien me lo sé bastante bien ¿cuál es lo que entraña más dificultad de este boss? que sea el primero que hagas vale porque tú cuando lo hiciste no tendrías que haberlo hecho todavía quizás no y también porque no sabía jugar claro vale ahora te has recuperado ¿no? ¿y ahora qué hace en esta segunda fase? hace lo mismo pero a veces tiene unos espíritus que luego se convierten como en unas balas teledirigidas vale y entonces lo que te ha dado el muerto es el moribundo ese que había antes de empezar el combate ¿eso qué hace? vale no hay uno o sea que os sale bien a la primera o si no tendrás que pelear ahí le ha gastado pensando que eran estos no me jodas vale pues nada se fue a la mierda la otra opción para esquivarlos es coger en círculos sí y esperar a que se vaya vale es un poco más lamentable no es tan épica pero bueno si es efectiva da igual está haciendo ah mira se van ah pues mira tampoco así joder está bien te ha dado la mariposa yo cuando te vi jugar ya por primera vez con este juego ya te lo comenté esto pero me parece a mí que debe ser como una referencia de la mariposa a la ópera de Madame Butterfly que existe que al final la protagonista también es una como una mujer japonesa con un final trágico así que supongo que es en honor suyo el nombre me imagino yo a ver tendría sentido uff vas muy bien eh si la presionas mucho no debería invocar a uff lo acabo de hacer pues casi la tenías eh la tienes tío uff si vas un poco más la tienes eh la tienes vale bien se acabó se acabó incluso invocándolos te las has cargado la primera tío perdóname te has vuelto fuerte lobo toma ya GG bien GG gota de cerezo eso hace que puedas revivir una vez más o sea ya no shadow dice twice sino shadow dice three times si como ya a ver a ver cinemática hostia a tomar por culo figura a la verga bueno tienes dos vidas más jajaja quien ha sido eso es lo que pasó que es fuerte hoy no sabemos quién es qué bueno tío me encanta me encanta me encanta te juro que esto no me acuerdo yo de verdad no no sé como esto trocitos pero aquí no sé decirte quién es ah pero mira al final en el curro te vino a ayudar yo le llamo curro mejor más andaluz vamos Sekiro levanta estar de la ceriza pues muy bien venga mi fiel lobo toma mi sangre y es te vuelve a ver esto ya lo hizo ya te revivió una vez sí bueno cada vez que mueres te revive él y siempre dice lo mismo cada vez que mueres sí pero no lo oyes ahora nos explica lo del recuerdo y si lo veas que le enseñó el Buda dice que le enseñó las llamas y ya veréis que es algo importante en el futuro también le podemos dar sake ah muy bien hombre emborrachalo este sake era el favorito del que le cortó el brazo ya veremos quién es bueno Isshin Lord Isshin que es el que sale en la intro ah pero lo hizo por su bien dice le cortó el brazo por su bien sí porque iba a estar consumido por Shura que es como no lo sé que te convierte en alguien que hace malas acciones ah entonces el final malo del Sekiro es como que eso que Shura te consume vale es dejar que te consuma la cosa esta pero como no haremos el malo esto no va a pasar claro ¿no? muy bien pues hala de momento el contador de muerte sigue intacto ahora ¿no? así es muy bien ¿eh? eso hace que cuando estemos usando el gancho podamos atacar le damos los barriles bueno los ah ya le hemos dado los petardos que serán para el siguiente mini jefe muy bien ea subimos nuestro daño vale ahora haces hostias más fuertes ¿no? eh si vamos al castillo ya venga venga alrededor de esta puerta si si vamos aquí detrás nos vamos a encontrar a un hombre que nos dice hay unas ratas y hay que matarlas vamos que eres como exterminador eh si es este hombre de aquí vale alguien nos dice el nombre ¿no? él es el que nos da el nombre el tuyo tu nombre si Sekiro ah y ahora comas un contrato de exterminio de ratas muy bien como de witcher contratos a ver que están aquí en esta a ver ahí va venga hostia te lo has comido vale espiar ¿qué es esto? estas son las ratas pero si no son ratas no son como como setas y son bastante fuertes así que si nos ven nos alejamos mejor alejarse esperamos esperamos a que se vuelva a esconder ya está aún me busca pero ya no está no está en intenso te busca pero bueno ahora ya no ahora ya está no aún está buscando vale eso no te ves aquí he ido para hala adiós rata y si volvemos a hablar con él nos dará el árbol de habilidades de técnicas de china que tiene dos de las mejores vale es que cuando bloqueas le haces más daño de postura al enemigo y ellos te hacen menos a ti vale y aquí arriba me acuerdo que había alguien si vienes hacia aquí aquí y hay una cuenta de oración que es para subir la vida como lo de los minibuses pero esta vez nos lo han dado en un cobre vale vale vamos vamos perro bueno hostia que dolor de cuello tío que dolor de cuello me ha entrado bien hostia eso son un gigante o algo si y son bastante fuertes si no así que son parecidos al a ese el de presinca o que más o menos no ahora mira me acabo de dar cuenta esa es la ruta de escape hostia es ahí donde se peleó pero es como que ahora no está tan blanco es porque lo vemos de lejos pero tenías unos prismáticos bueno a lo mejor ahí ves a Miyazaki esperándote que termines lleva lanza odio los lanceros hola que bueno vale yo los odio pero tú te los meriendas pa la madre que me parió el toro embolado uff esto es miniboss también si está lleno de miniboss este juego claro bueno te engancha esto y te destroza es bastante difícil este y joder no por no extraña que te engancha guau mira es que te revienta veo que intentas quedarte lo más cerca del posible ¿no? si es mejor estar cerca ¿da coces este o no en principio? no lo sé pero si te quedas en su lado ya está bien vale ah mira y los petardos le asustan que bueno por eso los hemos traído claro claro si duras muchos dejan de asustar hostia que bueno es como que aprende ¿no? que le estás tomando el pelo a ver madre madre mía el toro bueno casi lo tienes eh hola hola que está liando es que hombre imagínate tú si te hubieran metido ahí en los cuernos bueno si tuvieras cuernos claro pero imagínate pobrecito que le han puesto eso ahí con el fuego adiós mejor que descanse que descanse en paz buenas si a un también a o o o o o descansamos muy bien y aquí adquirimos la siguiente habilidad que es el ichimonji que no sirve para nada pero estas dos habilidades que habíamos dicho antes sirve para los poder ir a por las siguientes y hacer más daño y recibir menos bien ahí se viene ahí nos lo equipamos es esto el ichimonji si venga muy bien bien más bien en el caso y vamos en ese intocable tío la leyenda del intocable vale hemos matado a todos los de las pistolas entonces volvemos a que se calme volvemos a que se calme ya 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 está vale ya no nos sigue ya está señor vale y desde el tejado no lo ha asesinado general kuro no su que matsumoto hostia este te lo has tragado bien hay que reconocerlo es que lo hace muy rápido es wow muy cuidado bien muy bien hecha esa está a punto de pillarte la wow guau ya es que es un arte de verte pelear bonito bonito y es un duelo de ver quién llega antes a quitarle la posición al otro ya está buenísima como haya y podemos volver a subir la vida joder pues te ha sido muy productivo esto mira lo hierro adivina tomo y abres ya la puerta no no puede el mínimo ser opcional como bueno pero claro si eso te va muy sirve para para ir mejorando al personaje también no vale la pena hacerlos claro subimos la vida y descansados muy bien vale la siguiente zona es un poco de correr mucho vale porque está lleno de enemigos bastante fuertes contra los que no queremos luchar no vale la pena no no perfecto pues venga dale eh ahí no me he dejado a ver a ver no 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 me lo creo hostia que bueno a ver vuelo 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 ah te hay uno anda ah si mira hay que matar a estos eh si porque nos lo piden ya entonces lo hacemos te dará algo si bueno bien hoy perro vale ya lo tienes oh queda alguno si ya debería estar mira nos hemos caído pero nos ha salido bien esa no hay mal que por bien no venga tío por aquí a ver que te da es un vendedor ah bueno aún no están todos ah queda alguno quedan estos solo estos parguelas si mira este se ha asustado solo de verte y vamos a matar a ese también también cuenta este no te encanta tragarte el primer disparo que bueno arriba hay uno arriba de la torre digo si esos son los enemigos difíciles contra los que no queremos luchar pero cuentan para lo del tío este no no creo oh tío vale ya está bien muy bien ya está entonces ahora estará en el templo si y ahí nos vende un estos otro más que bien vas muy bien joder no sé si tengo dinero no 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 lo tengo no sé bueno ya lo harás cuando lo tengas tampoco pasa nada ¿lo necesitas ya o qué? no pues ya está cuando te cargues a unos cuantos ya lo tendrás tampoco pasa nada no es urgente pero está bien tener sí claro claro ah mira sí esto anda ah son recuerdos si es lo que han hecho ellos que van al al castillo vale 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 así sabes para dónde tienes que dirigirte no supongo ahí arriba joder pues está alto ay míralos asqueroso ese ahora ah bien joder corre 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 si no de la mañana vieron o los he inmolao tío olo 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 estás jodido de vida uff 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 vale aquí ya está que bueno vale bien primero esto claro ala ya está bien vieron 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 y aquí hay un estos que no iremos aún a hacerlo para evitar la falta de carga bueno hombre si prefieres hacerlo hazlo no 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 faltaría más no lo necesito uff este estaba ahí en el salón de su casa tan tranquilo y has entrado con los zapatos puestos eso para los japoneses alta traición oye no veas con el amigo que se ha tomado a la persona está llena de estos enemigos si podemos acuerden bastante rápido sí 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 lo entiendo lo entiendo que pelea su abuela con él a casa de desbloquear la puerta adiós adiós por aquí creo que era vale un abrazo no era aquí ya hostia que muerto estás chaval así que era aquí vale oh vamos y aquí caemos desbloqueamos la puerta y así ya joder bien se acabó ya no te siguen muy buena hombre que aquello no se acuerda es verdad bueno que nos explica que genichiro usa el agua de jóvenes de dora que es como la sangre del dragón del niño así que lo hace inmortal también o sea genichiro también es inmortal por hacer eso no guau qué épico esto no este es mini voz también joder solo hace eso vale es bloquear de esto y ya está no sí pero bueno bueno a ver uh 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 élite de ashina shinsuke sase de la nobleza de china que bueno es un noble vale vale bien lo que pasa es que si fallas uno estás muerto si ya veo ya muerte ah vale uno estás muerto tío que bueno bueno aún se puede lo tienes qué grande qué bueno qué bueno he dejado algo creo aquí nos explica que los fantasmas me rodeaban por la serie de china y el rayo de los fantasmas procedía de los dioses del manantial y era imparable por medios normales evita el suelo devuelve el rayo o sea que si estamos en el aire podemos devolver los ataques de rayo vale ah vale qué bueno o sea es como que te están preparando por si algún enemigo usa rayo ¿no? sí que va a ser justo ahora ah vale está bien me encantan los los jefes tío los mini jefes de este juego alucinante aquí le explicamos que los he visto en la ilusión vale mejoramos los estus bien cuánto dinero tenemos con el no puedes aún aún no puedes ah qué putada tío pues seguimos oh pues sí que estabas al lado sí hostia este es el que te mató sí en el principio del juego ¿verdad? el que te corta el brazo vaya este es y ella es amiga esta no es la que te estaba ayudando sí ay su puta madre que era de una trampa ella en realidad ayuda a Isshin trabaja para él porque está bien nosotros nosotros pensando que nos quería ayudar no pero no trabaja para ella está protegiendo al niño también bueno aquí todo el mundo proteja al niño pero lo único que estamos sin brazos somos nosotros uy que buena que buena de esa frase que vacilón me encanta tío fan del lobo otra vez oh genichiro vamos guau genichiro asina señores señores primera fase muy bien tío espectáculo que bueno qué bien qué maravilla vamos toma ya venga vamos hombre hay que curarse sí hay que curarse pero ah que tiene otra fase ahora ha sido una pasada no no nos vendemos que está hostia se ha quitado la armadura hostia ahora va más rápido es más ligero que significa ay ay el rayo si tuerca guau qué épico no si me cago vamos vieron que épico ahora se lo has devuelto que lo devolvemos qué bueno estaba malísimo qué bueno lo tienes casi lo tienes bien joder no me callo qué pesado soy mierda siento puedes revivir no puedes revivir vale vale no justo cuando me pudo oh qué puntada no me lo creo oh no estás muerto no lo tienes casi además no no lo tengo oh qué lástima no pero muy bien qué lástima tenías muerte es más no pasa nada no lo tenía sí venga va claro has de hacerlo todo otra vez no joder joder qué buena toma ya un no hit y otra vez venga va locura oh son las flechas siempre cabrón eh muy bueno uy me he liado ah no pasa nada pasa nada no mierda pero casi no te ha quitado vida no mucho no 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 casi nada bien bien muy bien tirado ahí eso ya casi está cabrón ya lo tienes hola ha sido más épico aún esta vez ¿eh? sí a ver ahora lo del rayo me encanta eso del pie tío no deja de fliparme otra vez es como también te quita algo a ti de vida de todas maneras pero mira te he ido de perlas oh otra vez pero ya está sí mejor casi lo tienes ¿eh? tío ya está guau guau es que te ha ido muy bien que te hiciera el rayo ¿eh? las dos veces hay dos geniales lo que pasa es que si vuelves a tocar el suelo te quita media baja Ash China adiós qué bueno tío sí sí tío vaya 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 día de dos bosses tremendos tremendos claro te veo a ti parece fácil pero esto es una locura este combate y el otro lo mismo cuando lo hiciste por primera vez cuántas veces muchas diez muchas pues está un poco chungo el Genichiro aclaro que es inmortal también venga que nada más pelea buah es tan demoniadísimo me ha fijado antes ¿ahora qué pasa? ahora está todo nevado se nos ha hecho invierno tío ya está muy bien bien eh tío tremendo no no era un pequeño detalle tonto pero que cuando en la cinemática cuando empieza en el combate en la segunda parte que se ve la espada de él la katana del Genichiro este le cae un rayo el filo de la espada es de acero de damasco ese así como se ve como así marcado tío es una pasada es que es tremendo este juego está súper bien hecho loco loco muy bien muy bien pues aquí lo dejamos lo dejamos por hoy ¿no? hombre ¿te parece poco lo que has hecho hoy? madre mía muy bien pues nada adiós Biel adiós biel 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 biel